Bienvenidos una vez más a sus talleres Tecnoestudio. En esta oportunidad, pues estudiaremos la siguiente interrogante. ¿De quién es la titularidad del derecho a la negociación colectiva y a la celebración de la Comisión Colectiva de Trabajo? Bienvenidos. Vamos a comenzar un poco por nuestra Carta Magna, haciendo lectura del artículo 96. El artículo 96 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone lo siguiente. Todos los trabajadores y las trabajadoras del sector público y del privado tienen derecho a la negociación colectiva voluntaria y a celebrar convenciones colectivas de trabajo sin más requisito que los que establezca la ley. El Estado garantizará su desarrollo y establecerá lo conducente para favorecer las relaciones colectivas y la solución de los conflictos laborales. Las convenciones colectivas amparan a todos los trabajadores y trabajadoras activos y activas al momento de su suscripción y a quienes ingresen con posterioridad. Es importante que se haga hincapié que en la Constitución se establece todos los trabajadores y las trabajadoras del sector público y del privado tienen derecho a la negociación colectiva y a celebrar convenciones colectivas de trabajo. Porque esto lo vamos a estudiar un poco más adelante. Luego entonces tenemos el decreto de ley orgánica del trabajo con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo a los trabajadores y las trabajadoras. En la cual en su segundo párrafo del artículo 431 ordena en lo siguiente, un poco recogiendo lo que establece la Carta Magna. Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a que tienen derecho a la negociación y a celebrar convenciones colectivas de trabajo sin más requisitos que lo que establezca la ley para establecer las condiciones conforme a las cuales se debe prestar el trabajo y los derechos y obligaciones que correspondan a cada una de las partes con el fin de proteger el proceso social de trabajo y lograr la justa distribución de la riqueza. Una vez más, insisto, fíjense cómo la ley o en este caso el decreto de ley orgánica del trabajo los trabajadores y las trabajadoras recoge lo establecido por la Carta Magna al establecer que todos los trabajadores tienen derecho a la llamada negociación colectiva y a celebrar convenciones colectivas de trabajo. Y es importante que mantengamos esta posición allí por las conclusiones a las cuales vamos a ir llegando. Continuemos. Conforme a los reproducidos artículos en 96 de la Constitución y el 431 de la Law Es claro y terminante que en Venezuela la titularidad del derecho a la negociación colectiva en general y en particular a celebrar una convención colectiva de trabajo es del trabajador individualmente considerado lo cual es perfectamente acorde con la correcta concepción de que estos derechos al igual que el ejercicio del derecho a la huelga no son de ejecución individual es decir, no cabe ni la negociación colectiva ni la celebración de una convención colectiva ni la práctica de una huelga por un trabajador sino que el ejercicio de todos ellos es colectivo en efecto, a la conclusión que se puede llegar de la lectura del artículo 96 de la Constitución y el artículo 431 del LOCTT es que la titularidad de este derecho a la negociación colectiva y en particular a celebrar convenciones colectivas de trabajo es del trabajador individualmente considerado sabemos que para ejercer estos derechos de los cuales son titulares insisto una vez más los trabajadores considerados deben hacer ejercicio deben tener como instrumento el sindicato porque a través del sindicato ellos pueden ejercer este derecho a la negociación colectiva a la celebración de la convención colectiva a la huelga en caso de que no haya un acuerdo en estas negociaciones por tanto entonces existía una pugna una dualidad entre si la titularidad de este derecho a la convención colectiva y los posteriores que esto implica que ya se nombró era del trabajador o del sindicato en este caso les doy mi punto de vista y considero que visto estos dos artículos la titularidad es entonces del trabajador importante de acuerdo a los mismos artículos el 96 de la carta magna y el 431 de la lot es igualmente perspicuo que la titularidad del derecho a la negociación colectiva en general y en particular el derecho a celebrar una convención colectiva de trabajo no es del sindicato pues si bien es cierto que este lo que ya estábamos comentando es usualmente utilizado por los trabajadores como el instrumento para negociar colectivamente y suscribir una convención colectiva de trabajo no por ello adquieren la titularidad de ambos derechos pues se repite esa titularidad en Venezuela y conforme al ordenamiento constitucional y legal es del trabajador individualmente considerado esto es algo importante que tenemos que tener en cuenta un poco de las conclusiones cierto es que el sindicato es el instrumento es la herramienta que los trabajadores usualmente usan para celebrar negociaciones colectivas convenciones colectivas y para ir a la huelga la titularidad entonces no es de la organización sindical no por ese hecho el sindicato adquiere el derecho a la celebración de negociaciones colectivas convenciones y la huelga quiere decir el derecho a la convención colectiva celebración y a su ulterior huelga en caso de no haber un acuerdo y pues existir un pliego con carácter conflictivo son de la titularidad individual de los trabajadores y no de la organización sindical esto es un tema totalmente sencillo que quería compartir con ustedes pero que en la práctica en la acción de muchas cláusulas de contratos colectivos hay muchos sindicatos que logan esta titularidad y es por ello que quise compartir esta temática encontramos una sentencia de la sala constitucional recordando que la sentencia de la sala constitucional reviste efecto erga ocne y bueno tienen carácter vinculante una sentencia de la sala constitucional una sentencia número 149 del 13 de febrero del año 2003 quiero compartir extractos de las sentencias que sostienen lo que ya hemos hemos concluido que la titularidad obedece entonces los trabajadores individualmente considerados y no a una organización sindical como ellos en la práctica han querido hacerlo valer a través de pactos a través de convenios que se establecen en una convención colectiva de trabajo la sala observa que el uso reiterado fíjense esta esta posición de parte de las confederaciones o federaciones del establecimiento una de las cláusulas de las convenciones colectivas que surge en producto de una reunión normativa laboral de menciones por las cuales pretenden atribuirle a sus directivos de manera invariable la exclusividad de la representación de los trabajadores es violatorio del derecho por demás y renunciable a la libertad sindical individual el cual además de que es de rango constitucional constituye la génesis del derecho sindical colectivo y tiene como único titular a los trabajadores una vez más fíjense que ya la sala constitucional del máximo tribunal supremo de justicia le ha dado desde el año 2003 la titularidad de este derecho a los trabajadores individualmente considerados y no a las organizaciones sindicales quienes lo ejercen entre otras formas con la escogencia sin ningún tipo de interferencia del sindicato más representativo lo cual se logra con la filiación de manera voluntaria de por lo menos la mitad más uno de los trabajadores a una determinada organización sindical en este punto debo señalar que va a haber una temática un poco de publicidad va a haber una temática sobre quién es el sindicato más representativo esto era un criterio establecido para el año 2003 en la cual estaba vigente la ley orgánica del trabajo del año 1997 con su reforma parcial del año 2011 entonces recuerden que aquí este criterio era el establecido bajo la derogada ley orgánica del trabajo publicidad los invito entonces a participar en el taller en este pequeño taller tengo estudio el sindicato más representativo así que esta pequeña parte sí bueno hay que tenerla entre comillas en consideración de lo anterior se colige que los únicos que pueden otorgar la legitimación para la administración de las convenciones colectivas de trabajo son los trabajadores mediante la afiliación de la mayoría de ellos representatividad a un determinado sindicato y en razón de ello carecen de efectos las cláusulas por las cuales las organizaciones firmantes se pretenden atribuir de manera exclusiva y por la vigencia de la convención la administración de esta es clara violación de los derechos de los trabajadores para la escogencia de la organización sindical que deseen para que administre en su representación los referidos convenios observa esta sala que las cláusulas por las cuales las organizaciones sindicales pretenden atribuirse de manera exclusiva en la administración de las convenciones colectivas que suscriben en representación de los trabajadores es insisto con esto violatoria de la libertad sindical a la que se ha venido haciendo referencia por cuanto el titular primigenio de la libertad sindical es el individuo o sea el trabajador por su condición de hombre que trabaja y que por hacerlo en relación de dependencia de que su dignidad se vea ofendida por parte del empleador o de otros sujetos aun cuando la sentencia es del año 2003 y debemos tener mucho cuidado en cuanto a las consideraciones cuando cuando la sala constitucional hace una pequeña mención sobre cuál es el sindicato más representativo en cuanto a la titularidad de este derecho a la negociación colectiva debemos tomar esa esa argumentación traerla a la actualidad porque continúa sigue vigente en ese sentido termina la sala entonces sosteniendo que tal omisión fue salvada por la constitución de la república bolivariana de venezuela en su artículo 96 que a tal lo que hace leyó todos los trabajadores y las trabajadoras del sector público y privado tienen derecho a la negociación colectiva voluntaria y a celebrar convenciones colectivas de trabajo sin más requisitos que los que establezca la ley las convenciones colectivas ampararán a todos los trabajadores y trabajadoras activos y activas al momento de su suscripción y a quienes ingresen con posterioridad como puede observar la anterior disposición otorga con meridiana claridad la titularidad de los derechos a la negociación colectiva y a la celebración de convenciones colectivas de trabajo a los trabajadores y aquí debemos incluir la huelga y establece además como finalidad de las convenciones la del amparo de todos los trabajadores incluso a los que adquieran tal carácter con posterioridad a su suscripción todo ello en razón de que son los trabajadores los titulares primigenios de tales derechos para concluir sabemos entonces que la titularidad del derecho a la negociación colectiva a la celebración de contratos colectivos de trabajo y a la huelga la titularidad le corresponde a los trabajadores y no a una organización sindical muchísimas gracias por participar en estos talleres Tecno Estudio pendiente para el próximo taller de la tarde y no a una chica de la tarde y no a una chica de la tarde Gracias por ver el video.